Música 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 Bien, muy buenas tardes señoras y señales amigos casi todas las buenas historias con sabor comienzan siempre alrededor de una nafe la abuela Pati también también de su casa de Alcalá del Valle con un pobrecito latitano sin palabras de las siervas Ahora la abuela es ella después de haber contribuido tan decisivamente a levantar uno de los negocios hosteleros más prósperos de los palacios y Villafranca un restaurante servicio de catering comida para llevar con el take way y a partir de ahora también esta cocina esta comida para elaborarla nosotros mismos desde nuestras propias casas La Taberna de la Liebre comenzó como muchos de ustedes saben siendo un tabanco el típico tabanco la típica taberna de nuestro pueblo fundada por Don José Caballero Falcón suegro de Patric en 1988 donde los jornaleros llegaban los jornaleros y el pueblo en general llegaban después de su faena del trabajo a tomarse su vasito de mosto de la cooperativa que compraba Don José o una cerveza aderezada con avellanas altramuces y algunas aceitunas un poco más tarde la Liebre la regentaron Antonio Caballero y Patricia Ponce y ya empezaron a traernos las primeras tapas después aquel tabanco con el paso de los años ha terminado siendo dirigido y regentado como todos ustedes saben por esta tercera generación por sus hijos por José Antonio por Patricia y por Adrián y se ha convertido en todo un referente gastronómico del Bajo Guadalquivir la cocina de la Liebre capitaneada por desde los últimos años del pasado siglo por Patricia Ponce Moreno ha ido incorporando a su carta basada principalmente en nuestra huerta palaciega donde destaca nuestro bombón colorado el tomate de los palacios pero esa cocina ha incorporado importantes innovaciones pero sin perder nunca la esencia del sabor primario el que le da su condición de kilómetro cero equidistante entre las tierras arenosas de la campiña las mejores tierras de la provincia de Sevilla y las tierras de nuestra marisma donde se cultiva el mejor arroz que se proyecta al mundo con esta premisa de kilómetro cero en sus ollas y peroles la abuela patria es ahora a partir de ahora una marca con sabor a pueblo que se ha propuesto el reto de llevarla a donde precise el más exigente de los comensales los nostálgicos los amantes de la buena mesa ya no tendrán excusas para comer en su propia casa lo que el propio restaurante ofrece a sus clientes en sus magníficas instalaciones a tan solo un clip el arroz cortijero por ejemplo podremos hacerlo directamente nosotros mismos desde nuestra casa en nuestras cocinas para que las prisas estas del mundo moderno no nos quiten conservar el gusto el paladar y la memoria esta es la filosofía de la nueva línea gastronómica que empieza a funcionar desde hoy mismo y que estará al servicio de todos nosotros la próxima semana la cocina de la abuela patria estamos hablando de una cocina tradicional artesana con todas las garantías y valores nutricionales certificadas una comida preparada en magníficos tarros de cristal con una exquisita presentación para que solo tengamos que calentarla emplatarla y servirla José Antonio Caballero es el hijo primogénito de la abuela patria tuvo la suerte siendo un niño de compartir algunos años la barra de la antigua liebre con su abuelo Pepe y con tu padre Antonio quien nos iba a decir José Antonio que después de tantos años después de esa idea que tuvo tu abuelo de crear la taberna la liebre ahora estemos presentando una marca renovada pero con tu madre convertida en abuela patria ¿cómo nace esta historia José Antonio? Buenas tardes bueno pues en primer lugar esto empieza justamente hace un año ahora con el confinamiento mis hermanos empezamos a darle un poco de vuelta a la cabeza porque como digo yo hay que renovar o renueva o muere y bueno y prácticamente se hace como homenaje a mi madre que yo tampoco lo sabía empezamos los tres a hablar y Maga prácticamente ahora se hace pues para darle un homenaje a mi madre y que la comida pues estuviera en todos los rincones de España para mí como palaciego es un orgullo que un potaje de garbanzo o un arroz cortijero esté en cualquier lugar de España y nada así nace la historia y orgulloso de poder presentar esta marca y que ojalá estemos muchos años y que demos mucho ruido y que la gente le guste en el producto que creo que es de bastante calidad y seguramente el momento que lo prueben va a gustar y nace toda esta idea para recordar para perpetuar a tu madre para homenajearla así es después de tantos años que lleva en la cocina pues qué mejor homenaje que como digo yo muchas veces dárselo en vida que ella los productos que que ella hace que lo puedan saborear pues todo el mundo en cualquier rincón de España muchas gracias José Antonio Adrián y su hermana Patri nos van a demostrar en formato show cooking muy rápido pues bueno los productos que nos ofrece la cocina de la abuela Patri Adrián qué podemos comer con esta nueva marca y qué nos vas a hacer muy buenas de todos dar las gracias a todos los invitados pues bueno yo fui a elaborar un arroz en 15 minutos lo que es la abuela Patri resume el poco tiempo que hay a día de hoy para cocinar siempre trabajo trabajo y poco tiempo para cocinar entonces nosotros hemos querido que nuestros que nuestros productos estén en todos los hogares como bien he dicho vamos a hacer hoy lo que es el arroz cortijero quien compre José Antonio Adrián en este caso yo quiero comprar el arroz cortijero me meto en la web que ahora no lo va a explicar Adrián y le llega el tarrito con el arroz y qué más bueno le llega el tarrito o sea lo que es el saquito con el arroz llega el fondo de arroz aparte le va a llegar un manual de instrucciones para que sepan todos los pasos que hay que seguir para para elaborar el arroz y poco más porque no tiene más misterio realmente ya podemos hacerlo ¿no? perfecto esto tiene un proceso de unos 15 minutos aproximadamente mientras yo voy iré cocinando pues iremos viendo sí, sí tú ve preparando enciende los fogones en este caso los tarros de comida cuentan hemos dicho Adrián con todas las garantías certificadas certificadas y además son perecederos sí porque vosotros habéis querido que no tengan conservantes y que sean naturales correcto nuestros productos tienen una fecha de caducidad de tres meses vale y es todo natural viene directamente de la huerta mi madre se encarga junto a mi hermana de cocinarlo y transformarlo y tenemos aquí ¿está la presentación? sí vale una vez que tengamos calentado la olla o la sartén lo abrimos lo volcamos lo vertimos y lo dejaremos sobre un par de minutos aproximadamente vale depende mucho del fuego de cada una de nuestras casas pero un par de minutos antes de echarle la ropa para que empiece a hervir vale de todas formas este tipo de comida que nosotros podemos hacer en casa no hay que ser ningún experto ni ningún chef que lo pueda hacer cualquiera no todo fácil se lo damos a todo el mundo para que no tenga complicaciones ninguna y realmente este producto es el que por llamarlo de alguna forma tiene algo más de complicación donde tienes que echar un error no tiene nada más pero también se lo damos todo explicado para que no tengáis nada que dudar presentamos seis productos la carrillada el potaje que eso no tiene ningún tipo de elaboración solo calentarlo y punto abrir el plato y microondas no tiene más el que tiene un poquito más de preparación es este correcto pero también teníamos como podríamos hacerlo de muchas formas porque yo directamente podría tener ya el arroz envasado para que llegueis calentéis el arroz estaría hecho en dos minutos pero realmente no es lo que buscamos porque no queremos perder la calidad que contiene el producto porque la calidad se la da el poder hacer tu propio arroz a la hora que tú quieras no un producto que tenga una duración de vida de un mes y realmente no sea el producto de calidad que buscamos bien mientras Adrián nos va preparando esto podríamos hablar un poquito mientras tanto con Patricia Ponce Abuela Patry muy buenas tardes hola buenas tardes hoy se inicia un largo recorrido un largo camino de este nuevo proyecto en el que además de la rica gastronomía pues puesta al alcance de todos nosotros tu familia como bien ha dicho tu hijo José Antonio te quiere rendir un homenaje a tu trabajo al esfuerzo a la entrega y por ser la guía de esta casa ¿no? ¿cómo te sientes hoy? orgullosa y a la vez nerviosa porque es una responsabilidad grande pero además estoy satisfecha de ver aquí a mi tío de lo que me están haciendo yo que os digo que estoy contenta el principal secreto de la de la cocina de la Abuela Patry ¿cuáles son los ingredientes? el amor que que le pone ¿cómo sale este arroz cortijero? y además tiene que saber igual que cuando nos lo comemos aquí en tu casa ¿no? debe de estar igual que principalmente las verduras todo lo que lleva y demás el amor que le echamos nosotros que también es muy importante cuando tú estás en la cocina y transmitirle a ese arroz que lo está haciendo con amor tú eres una abuela Patricia muy joven tienes tres nietos no sé si están por ahí Marta Rafa Marcelo no está pero Marta Marta y Rafa si están esto quizás sea también otro gancho que puede tener la cocina de la Abuela Patry ¿no? porque la gente puede pensar yo quiero comer los tarritos de la liebre de la Abuela Patry porque así cuando yo sea abuelo o sea abuela quiero estar tan joven como está ahora mismo Patricia esto es un gancho que lo habéis tenido ¿cómo? claro pues era un gancho de que los niños digan venga va adelante todo el mundo que vamos a tomar todo para que haces siempre un beneficio vamos que los años dicen que no pasan pero yo creo que están ahí Patricia ¿cuántos años desde 1988 hasta ahora muchos años mucho trabajo mucho esfuerzo pero ha merecido la pena ¿no? esta recompensa esta recompensa es muy grande porque aunque tú te sientas el respeto en cosas nuevas pero a la vez tú ves aquí los productos que estamos aquí transmitiendo intenta dar lo nuestro que es muy importante la astronomía del pueblo es muy importante y darla en mi casa pues estoy un poquito nerviosa muchas gracias Patrick te dejamos que te tranquilices un poquito Adri ¿cómo va eso? ya está casi a punto bueno tú le estás echando un poquito de agua porque también las instrucciones te dicen el agua que hay que echar ¿no? hay que añadirle 25 centilitros de agua para conseguir la velocidad perfecta en el arroz ya está ahora mismo el arroz hirviendo y una vez que termine de hervir le vuelves a echar el resto de agua y una vez que ya empiece a hervir le vamos a echar el arroz le echamos el arroz y esperamos ¿cuántos minutos? pues tenemos que dejarlo 5 minutos a máxima potencia una vez que pase esos 5 minutos otros 10 minutos a media potencia y habrá que moverlo asidamente bien pues decíamos que ¿cómo pedimos nosotros esta comida? ¿cómo se hace? porque decíamos a golpe de un clic pero aquí está Francis Ramírez que nos va a explicar vamos a presentar brevemente la nueva página web la nueva marca de Taberna La Liebre y él nos va a ir indicando cómo podemos hacer esos pedidos mientras tú vas preparando una vez que tú vayas a echar el arroz me dices Paco ahora es el momento tú puedes hablar puedes interrumpir cuando quieras ¿ponemos el vídeo? vamos a ver el vídeo del arroz mientras tanto lo que vamos a ver es un vídeo explicativo con todos los pasos que también lo traerá dentro de de la propia caja un código QR que lo escanearemos y nos llevará al vídeo directamente y nos va a ver Adrián está echando ya el arroz, mientras estamos viendo, pero esto ya está hirviendo y hay que echarlo. La pinta es espectacular, desde luego, y el sabor nos lo van a garantizar porque lo vamos a probar ahora. El bote es para dos personas. Sí, correcto. Está pensado para los buenos platos. Muy bien. Pues, Francis, cuando tú quieras nos vas explicando los pasos que hay que seguir para pedir este tipo de… Porque una de las cualidades que tiene esta opción es que la persona puede estar, Adrián, lo mismo en la calle abajo, en Utrera, que en Vallecas. El producto va a salir desde aquí y ¿cuánto tiempo tarda? Por ejemplo, una persona que esté en Utrera… Sí, normalmente, sea en Utrera o como bien ha dicho en Vallecas, el precio estimado de entrega es de 24 a 48 horas máximo. Y realmente, como bien ha dicho, serán dos personas y poco más. En 24 horas, mañana queremos comer el arroz. Me meto en la web. Francis, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuáles son los pasos? Esa es la página donde tenemos que acceder. Me intenta que se vea entera. ¿Cómo? Que se ve cortada, me intenta que se vea… Sí, a ver si se ve entera. Eso, ahí… Abuela Patri, comida tradicional. Efectivamente, desde que me reuní con ellos, la idea era bastante clara, que era intentar llevar el cariño de una abuela a la casa de todos los españoles. Se ha buscado una imagen corporativa bastante familiar. La tipografía, como podéis ver, es bastante familiar. Es muy fácil, ¿vale? Aquí tenemos una primera parte de lo que es la página web, donde es todo imagen y podéis ver tanto los vídeos como los productos, ¿vale? Ahora mismo solamente tenemos seis productos en stock. Muy bien. Aquí tenemos un formulario de contacto donde algún tipo de pregunta, simplemente habría que enviar un correo para que los solucionemos, ¿vale? Y súper importante, que también hemos querido destacar el tema de que las huertas son todos productos de los palacios, que es súper importante, era algo que era primordial para ellos. Y vamos a… ¿Y los precios están también ahí, Francis? Sí, ahora vamos a ver. ¿Son los seis productos que podemos enumerarlos, Adri? ¿Puedes enumerarlos? Pues sí, tenemos dos de comida tradicional, como es la carrilla y el potaje de garbanzo. Tenemos el secreto con salsa de aquinico, que es un poco más oriental y diferente. Tenemos la salsa brava, el puchero y el fondo de arroz. Ya esto va oliendo. Yo no sé si va llegando a las personas que estamos aquí. Ahora sería el momento, ¿vale? Que normalmente están preparados para que no añadirle nada, ¿no? Pero sería el momento de probarlo y rectificar de sal al gusto, que cada uno pues ya le eche la sal. No está bueno. Francis, tú seguías teniendo la palabra, ¿eh? Sí, sí, perdón. Aquí podemos ver lo que es la tienda, ¿vale? Que es una tienda online donde, bueno, podemos ver tanto lo que hemos dicho antes, lo que es la esencia de la buena patria, como el inicio. Y tiene un apartado que es tienda y comprar un producto es tan fácil como elegir el producto que queremos, ¿vale? También hemos creado un apartado que es el pack completo, por si alguien no solo quiere comprar un producto, sino que quiere comprar todo lo que es el pack, claro. Entonces sería tan fácil como seleccionar el producto que quieres, te pone el precio, una pequeña descripción, ¿vale? Varias fotos para que podamos ver el producto, la receta, ¿vale? En los individuales cada uno viene, la manera de hacerlo, ¿vale? Y es tan fácil como añadir al carrito. ¿Ve? Ya está añadido al carrito. Y en 48 horas lo tenemos en casa. En 24, 48 horas es laborable. Como mucho. Está listo, ¿vale? Aquí ve, es tan fácil como le viene el secreto de Akiniku, ¿vale? Tenemos un código de descuento que vamos a lanzar también. Un descuento de inauguración de lo que es la web. Y es tan fácil como seleccionar para pagar, añade los métodos de pago, dirección de envío, y en 24, 48 horas tienes la comida de la buena patria en cualquier rincón de España. Muy bien. Muchas gracias. Un aplauso para Francis. Y Adrián, yo no sé, pero ahora que está tu madre más tranquila, yo creo que sería el momento de hacerle la entrega que vosotros queríais hacerle en este día. Aunque siempre digo mis tíos, siempre refiero mis tíos, son ellos tres, mi yerno, mi nuera, que tengo dos nuevas, hasta que su madre está enferma y no ha podido venir, y mis nietos, que es que los tengo presentes. Aunque yo diga mis tíos, no es solo mis tíos, sino mi yerno, que está muchos años con nosotros, y no los puedo dejar atrás, ¿eh? No puedo dejar. La familia es muy grande, ¿verdad? La familia es grande, pero... Bueno, pues serán tus nietos. Hasta Marcelo, que no lo podemos tener aquí, pero no importa. Rafa y Marta. Marcelo es más pequeñito y no ha podido estar, estará... ¿Eres capaz de leerlo, Adri, lo que dice la placa? Pues escucha lo que te dicen tus hijos. Pues nada, pues dice, por ser una madre y abuela ejemplar tras una vida dedicada a los fojones. Queremos rendir homenaje a tu gran dedicación, lucha y trabajo constante durante todos estos años. Por eso hemos querido reconocer tu esfuerzo haciéndote la protagonista de este bonito proyecto. Te queremos mucho, abuela patria. Aplausos. 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 No, que seguir este, si que esto te queda. No, no. ¿Por qué? Porque tenemos ya ganas de probarlo desde la... Esto ahora, eh... Ferón Chucuti, que quería contarle un poco de tiempo que tardaría en hacerse el arroz. Eh... Ahora vamos a tener un pequeño coche debajo donde vais a probar todos los productos. También importante decir que... Es que no sé si la vista llegará, pero... Ahora podemos... Que trae... Vamos, vamos... Que no es solo caldo, que trae su carne, sus hábitas del pueblo, lo trae todo. Está fantástico. Estamos en una presentación oficial... Y ya... Aplausos. 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 que estamos huyendo a la hora de un tono de patrullo, de amor, de interdiente, como ha dicho ella, que no solamente es la verdad, la verdad, pero el tiempo, como he dicho, tan de verdad ha sido capaz de expulsarse por un país muy fascinado. Como muchas veces tú has dicho, en la propia estrategia empresarial de nuestro pueblo, ¿no es así? Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, felicitaros por poner en marcha un nuevo proyecto. Yo tenía alguna información privilegiada desde antes, desde poco antes. Ponte aquí si quieres, alcalde, para que te veamos. Me lo había comentado Antonio y he ido viendo, bueno, pues un poco cómo han ido cuajando el proyecto, la ilusión, y sobre todo el rigor que han pretendido darle, como es habitual en ello. A mí me enorgullece como alcalde, pues que salga un nuevo proyecto emprendedor en nuestro pueblo, además que le da un cambio a lo que conocíamos hasta ahora, porque hasta ahora hemos estado habituados a que nuestros tomates, nuestros calabacines, los productos de nuestros campos saliesen tal cual a conquistar a España. Vimos cómo había un producto ya transformado del tomate que ha ido saliendo y ahora vemos cómo la cocina de nuestros fogones, pues ya no sale con el producto natural del campo, pero sale transformado. Damos un salto con esa cocina del cariño de la abuela Patri, a la que yo le doy la enhorabuena, porque va a ponerle, se va a hacer muy conocida en toda España seguramente, y lógicamente pues es un salto más en la calidad, en la transformación de nuestros productos agrícolas, para poner en valor aquello con lo que hemos conquistado no solamente a la provincia, sino a gran parte de Andalucía que ha despertado una envidia sana, que es la gastronomía. Nuestro proyecto, la marca que pusimos en marcha hace tiempo, Destino Gastronómico, se ha ido consolidando, está dando lugar a otros productos y además este en concreto pone en valor otros muchos productos de los Palacios Villafranca, porque al final reparte el movimiento de la economía en otras empresas con las que me consta que estéis colaborando y que por tanto contribuyen a crear empleo e inversión en los Palacios Villafranca. Así que a mí no me cae más que daros la enhorabuena, desearos toda la suerte del mundo, que sé que con el rigor que le habéis puesto y con lo bien que trabajáis las cosas, pues seguro la suerte influye, pero cuando se trabaja bien es menor el porcentaje de incidencia y lo que espero que el nombre de la Abuela Patria y los Palacios Villafranca pues llegue en el menor tiempo posible al mayor número de lugares de todo nuestro país y que puedan sentirse tan privilegiados como somos los palacios y palaciegas de contar con una cocina tan magnífica y con profesionales como vosotros. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. Bien, amigos, pues nada más. Larga vida a la cocina artesanal de la Abuela Patria. Y ahora, Adrián, yo lo que tengo ganas de probar eso. Muy bien. Gracias.